¿Qué tal, Mike? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer la última rodada del año. Espero que no se oiga mucho eco. Estoy preparando aquí este lugar para hacer un setcito o algo así. Pero bueno, vamos a hacer la última rodada del año. Vamos a ir aquí cerca nada más. Vamos a ir a Emiliano Zampata que está en el estado de Morelos. Pero no vamos a ir solos, vamos a ir con el Escuadrón de la Muerte. Acompáñame a ver el video. Gracias por ver el video. Nos sentamos a mirarnos, nos hundimos bajo la luna. Te sirvió un trago de sueños, comenzaste a alucinar. Te aferraste. Es la esencia, lo único que tenemos. La pasión y la locura es lo que nos mantiene. Regresaste y desaparecimos. Pues vamos a comer el típico combo que es una guajolota con un atole. La guajolota está compuesta de un tamal metido en un bolillo, así como acá. Y también atole de arroz, champurrado y algo de salsa, por si alguien más quiere. Y nos encontramos con la banda del Escuadrón de la Muerte. Seguimos en el video. ¡Suscríbete! 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 De alcohol me mostró Tu aliento de alcohol Y es que no sé a dónde ir Si llorar o sonreír Quisiera pensar en todo Y me alcanza solo para un momento No he descubierto quién eres Pero sé que eres un todo Que tengo que dividir Para poder acomodar En cada parte En cada parte En cada parte De mi alma Eres la hierba que me fumo Sueño que sueño contigo Eres lo que sacude el cuerpo Mente en mi universo Despierto y sigo soñando Que vamos y regresamos Quedamos en el finito Bailando sobre una cama De hojas secas que vuelan Que el entorno de un hombre Y el entorno ni vino de ayer Y el entorno ni vino de ayer Eres lo que sacude el cuerpo Vente mi universo Eres la hierba que me fumo Ok, pues hemos llegado ya a nuestro destino Estamos aquí en el estado de Morelos No sabemos si vamos a pasar aquí la Navidad No sabemos Pero queremos desearte feliz Navidad Prospero Año Nuevo También queremos decirte que vamos a hacer una ruta De la Ciudad de México hacia Chiapas Y de regreso por el mes de Febrero Vamos a ir Pues voy a ir yo y el Escuadrón de la Muerte Que allí están las motos Vamos a planear la ruta, en eso estamos Para ver cómo vamos a ir, cómo le vamos a hacer Va a estar divertido Si eres nuevo suscríbete al canal para que veas toda la travesía que vamos a emprender Y no olvides darle a la campanita porque eso es lo que te va a avisar cuando empiece esa serie de videos Yo creo que por esta ocasión será el último video de este año Para que el año que entra empecemos con grandes bríos Y vamos a ver qué tal nos va Bueno, vamos a seguir con el video Hoy me iba a meter, pero hace un montón de frío Está bien fría, está helada Ni ganas me dieron Pues vamos a seguir a ver qué encontramos Yo que sueño contigo Eres lo que sacude el cuerpo Mete en mi universo Pues bueno Viker, vamos a cerrar hasta acá este video Espero que te haya gustado Recuerda, feliz navidad Feliz año nuevo Y no mezcles el alcohol Con el volante Porque puedes terminar Como aquí mi crew Mi nuevo crew Que es este ¿Cómo nos llamamos? Este Bueno, como nos llamemos Y ya estemos un poquito No creo regresar hoy a la ciudad Nos quedaremos aquí a disfrutar de este calorcito Para que este Este es el cono No haga estragos Y somos Espérame Como siempre te gusta Y recuerda Rodar seguro Y recuerda Que somos El Somos ahora Bueno, a partir del próximo año Haceremos ¿Qué pasó Valdés? Y el Escuadrón de la Muerte Nos vemos Hasta la próxima Bye Te empujo Te empujo Para poder encontrar Los ríos que no fluyen Por su cauce Por su cauce natural Quiero hacer de papel Para poder pasar Por ese espacio diminuto Entre el corazón y el alma Me gustaría estar dividido En fracciones sin sentido Me reiría al verte intentar Todas las pies a juntar ¿Dónde me podré esconder? ¿Quién reiría a temer De esos forajidos? ¿Dónde me podré esconder? ¿De esos miedos perdidos? ¿Quién reiría a temer De esos forajidos? ¡Wow! Quisiera ser hormiga Para entrar por tus heridas Y a ti no sé a dónde ir Si llorar o sonreír Quisiera pensar